Hola amigos, me llamo Pedro Murillo y en nombre del equipo Serena Televisión vamos a iniciar un concurso nunca antes realizado a través de nuestra radio y televisión local. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en un sitio concreto, en una tienda. Este concurso se llama ¿Qué te ronda? ¿Qué te ronda? ¿Qué te ronda? Efectivamente. Y es un concurso especial, diferente, distinto. Nos vamos a acoplar un poco a la tienda donde estamos. ¿Cuál es la tienda? Imagino que ustedes ya más o menos tienen una idea de la tienda donde nos encontramos. Pero les diré que esta tienda es Alimentación Hija de Vitorino. Bueno, efectivamente, una tienda muy conocida en el pueblo, una tienda que lleva un tiempo ya funcionando en Monterrubio de la Serena y que cada vez cuenta con más adeptos. Bueno, hemos elegido este como el primer sitio para realizar nuestros programas concurso llamados así. ¿Qué te ronda? Y tenemos a unos niños, unos niños que oscilan sus edades entre los 7 y los 11 años que vamos a conocer ahora dentro de un momentito. Por eso, ellos van a ser nuestros atrevidos concursantes, los que se van a someter a cuatro pruebas diferentes. Porque el concurso, aunque no es muy largo, es más bien, vamos a decir, cortito, llevadero, va a ser muy divertido y emocionante. Digo que es la primera ocasión que organizamos un concurso dentro de una tienda. Porque el espacio tienda Alimentación Hija de Vitorino va a ser el único espacio donde nos vamos a mover durante los próximos 35 o 40 minutos que dure este concurso. A lo mejor dura más. En el control técnico, registro y cámara, se encuentra nuestro compañero Eugenio Fernández. Y ahora voy a presentar a nuestros concursantes. Pero antes tengo que decir una cosa. Dar las gracias al equipo de esta casa. A Encarna, la jefa, que nos ha facilitado todo para que salga todo perfecto. Y a sus trabajadoras, María Ángeles y Nina, efectivamente. Todo nos lo han facilitado estupendamente para que esto se pueda realizar como lo vamos a realizar en estas Navidades. ¿Qué te ronda? Vamos a presentar a nuestros concursantes, que son niños, como decimos, con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. Y son todos de Monterrubio de la Serena, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? María Ángeles. María Ángeles, ¿qué más? María Ángeles Baratarraya. María Ángeles Baratarraya. Has decidido venir a este concurso, te han llamado tus amigos. ¿Y cómo te sientes ahora mismo? Bien. ¿Feliz? ¿No? Sí. ¿Es sábado, no? Sí. ¿Qué estabas haciendo antes del concurso? Pues dormía. Claro. Pues así tienes la mente más despejada ahora para el concurso, ¿verdad? Sí. Que tengas mucha suerte, ¿vale? Vale, gracias. Estamos presentando a los chicos del equipo B, que le consta de tres concursantes. Este chico se llama... Carlos Tena Núñez. Hombre, tiene nombre de insigne locutor de televisión, el famoso Carlos Tena, ¿eh? Bueno, Carlos, ¿cómo te sientes? Con ganas de reír. Con ganas de reír, pero también... Bueno, depende de las preguntas, un poco preocupado. ¿Cuáles son tus puntos fuertes en cultura general, en matemáticas, de dónde destacan más? Matemática. ¿Eres matemático? ¿Eres mente matemática? Sí. A lo mejor la matemática la puedes necesitar aquí. Que tengas mucha suerte, ¿vale? Vale. Vamos con el equipo A, y ella es A de Alba, ¿verdad? Sí. ¿Alba, qué más? Alba Fernández. Bueno, Alba, ¿cómo te sientes? Un poco nerviosa. Cuando te dijeron de participar, ¿qué pensaste? No sé, que no sabía de qué iba el concurso y... Y ahora sabes algo, ¿no? Sí. La sorpresa, la emoción, la suerte. Está echada, ¿verdad? Sí. Mucha suerte. Alba. Gracias. Seguimos con el equipo A, efectivamente. ¿Y ella es? Elena. ¿Elena qué más? Elena Blasque Arevalo. ¿Y qué te anima a concursar aquí? Mi amiga Alba. ¿Tu amiga Alba te ha animado? Sabes que hay pruebas muy divertidas. Sí. ¿La vas a soportar todas? Sí. ¿Te gusta el queso? No. ¿Y el jamón? Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? Bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Nuria Tena Romero. Nuria Tena Romero. Vas a participar por primera vez en un concurso en la tele. ¿Sabes dónde estamos? Sí. ¿Cómo se llama esta tienda? Alimentación hija de Vitorino. ¡Ay, qué gracia que tiene! Alimentación hija de Vitorino, claro que sí. Y lo vamos a pasar muy bien. ¿Cuál es tu punto fuerte? Las mates. Las mates. También. ¿Y el deporte? El balón mano. ¿Estás en el club? No. Ya te has quitado. ¿Ya te has quitado? Sí. ¿Hace qué poquito tiempo has estado, hija? Un año. Un año, bueno, no está mal, la experiencia. Ahora puedes cambiar y puedes pasarte a otro deporte, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más a nuestro concursante. No, nos queda la siguiente concursante. Muchas gracias, mucha suerte. Tenemos a una niña que concursa también, que se llama... Olga. ¡Hombre, claro que sí, Olga! Pues mira, tienes a tu abuelo porque hay público allí detrás y está, está tu abuelo, tu abuelo está por allí. ¿Eh? Sí. ¿Qué te gusta a ti de los concursos? ¿Ha participado alguna vez en un concurso? No. ¿No sabes lo que es esto? No. Pues lo vas a saber, ¿vale? Vale. Mucha suerte, guapa. Gracias. Chao. Estamos en Queteronda, muy cerquita de los turrones rey para esta Navidad. Por cierto, a lo mejor puede que surja alguna pregunta sobre este producto y otros productos más de la tienda. Los productos de elaboración tradicional del cerdo, por ejemplo, ahora que se llevan a cabo las conocidas matanzas. Pero ahora la primera fase del concurso se abre con preguntas directas donde nuestros concursantes van a obtener un punto por cada una de ellas. Un punto de oro. Primera concursante del equipo A, Alba Fernández. Atención, Alba. Esta es tu pregunta. ¿Baños de Montemayor es una población de Cáceres o de Badajoz? De Badajoz. No, es correcto. La siguiente pregunta va destinada a Elena Blázquez, que está ya muy preparada. En Monterrubio no solo existe la campaña de la aceituna o del cereal. Hay otra más. ¿Cuáles opciones? ¿De la almendra, la uva o el melón? La uva. Seguimos aquí en la tienda de alimentación Hija de Vitorino. Hemos elegido este sábado para llevar a cabo la grabación del concurso que van a ver estas navidades tranquilamente en sus casas. Y la pregunta siguiente va destinada a Nuria, todavía del equipo A. La tercera componente del equipo A. Y Nuria va a viajar a nuestra comarca. La fábrica de la Fontanica en el pasado fue una productora de espagueti, leche o harina. Harina. Fue la fábrica de harina más importante que hubo en la comarca de la Serena en mitad del siglo XX. Efectivamente, lo ha acertado correctamente el equipo A. El equipo A que tiene ahora mismo dos puntos. Vamos ahora con el equipo B. Esos aplausos, por favor. María Ángeles Barata es la primera concursante del equipo B que va a responder o no a la siguiente pregunta que vamos a hacer. Es muy sencilla. Tenemos aquí los turrones rey, efectivamente. Esos turrones que van ustedes a degustar. El surtido es bastante amplio. Por cierto, uno de los premios, que se va a llamar uno de los equipos al final, va a consistir en un gran surtido de estos turrones. Pero no adelantamos nada. Porque la pregunta es esta. La pregunta que María Ángeles va a tener que responder. ¿Dónde se fabrican turrones rey? ¿En Alicante, en Castuera o en Badajoz? En Castuera. Estamos con la primera fase. Estamos acabando la primera fase. Pero todavía quedan dos concursantes del equipo B que tienen que responder a nuestras preguntas. Y esta es la siguiente que va destinada a Olga Blázquez. Nos tiene que decir si es verdad que después del Guadiana hay otro río más importante en Extremadura. Vamos a ver. Todos sabemos que existe el Guadiana. Es el río más importante que tendremos en Extremadura. Pero hay otro que también es casi, casi tan importante como el Guadiana. ¿Cuál sería ese río? El Zújar. Piqué, ¿eh? Bueno, todos hemos aplaudido a Olga por esa alegría que nos ha transmitido al decir nuestro río Zújar. El río Zújar de toda la vida. Pero no es el río Zújar el río más importante, el segundo río más importante de toda Extremadura. Es el Tajo Salón. Así que, bueno, no pasa absolutamente nada. Sigue el concurso y continúa ahora con Carlos. Carlos que va a tener otros 30 segundos para responder, con ayuda de sus miembros del equipo, a esta pregunta que vamos a hacerle a continuación. ¿Cuál es el ingrediente fundamental natural del turrón, especificamos, natural del turrón? ¿El azúcar, la almendra o el chocolate? Piénsatelo bien, Carlos. Carlos, el ingrediente fundamental natural del turrón, el azúcar, la almendra o el chocolate. La almendra. ¡Correcto! Bueno, pues hasta ahora hemos conocido a nuestros concursantes, a las seis personas, a los seis chicos que participan con edades comprendidas, como digo, entre los 7 y los 11 años. Y ahora van a actuar por equipos. Cada equipo va a tener a un portavoz. El equipo A va a tener como portavoz a Elena. Ella, con sus compañeras, van a tratar de conocer, de saber la respuesta que tienen que afrontar, evidentemente, ante la pregunta que le vamos a hacer. Y el equipo B va a tener como portavoz, en este caso, creo que va a ser Carlos. Carlos Tena va a ser el portavoz del equipo B. ¿De acuerdo? Va a ser muy divertido, pero ya digo, son preguntas en equipo. Y aquí hay efecto rebote, porque si un equipo no sabe la pregunta, pasa el tiempo, no sabe la respuesta a la pregunta, pasan los 30 segundos, pasaría al equipo B la misma pregunta. Y con ello podrían obtener medio punto. ¿De acuerdo? Ahora mismo tienen un empate, un empate técnico de dos puntos a dos puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta es la primera pregunta. Atención, equipo A. ¿En qué año ha sido fundada esta tienda? Opciones, 2012, 2010 o 2013. 2012. Y mientras tanto, en la tienda siguen trabajando Encarna, María Ángeles, Nina, todo el equipo de esta casa, de Alimentación, Hija de Vitorino, donde nos han atendido perfectamente bien y donde estamos realizando este concurso, que es un experimento que se llama ¿Qué te ronda? Y que a partir de aquí va a rondar y va a girar por todo el pueblo de Monterrubio. Ya verán qué divertido. Y concursantes de todas las edades. Este primero con chicos y chicas de entre 7 y 11 años. El equipo continúa y esta es la pregunta siguiente. ¿A cuántas personas da trabajo diariamente esta tienda? Adó. Correcto, efectivamente. Dos puntos ya para el equipo A en esta primera ronda de preguntas. Y ahora vamos con la siguiente. Y esta pues va a consistir, pues yo creo que una cosa bastante sencillita, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Estamos en la zona de la plaza. Esta tienda se encuentra en la zona de la plaza. Actualmente el suelo de la plaza, si os fijáis todos, amigos, amigas, es de baldosas. Antes, en el pasado, ¿de qué fue? ¿De terrazo, de baldosas o adoquines? Adoquines. Deportes, Club Deportivo Monterrubio. ¿Cuántas temporadas lleva con esta desde su última reputación el Club Deportivo Monterrubio? ¿Cuatro, tres o siete? ¡Siete! ¡No es correcto! No es correcto. Bueno, como no queremos que se pierda la cultura general sobre las cosas de nuestro pueblo, el deporte, el Club Deportivo Monterrubio realmente lleva cuatro temporadas desde su última refundación. Así que la respuesta ha sido incorrecta. No son siete, ya nos gustaría que fueran siete. Pero, de todas formas, como hay un rebote, le vamos a pasar la pregunta deportiva del club, no esta misma, porque ya la hemos dicho, para que, como digo, no se pierda el significado de las cosas. Vamos a dársela ahora la pregunta deportiva del fútbol local al equipo B, con la cual podrían empezar y consiguiendo un punto más. Pero vamos a ver si ocurre. Vamos a ver si ocurre. Atención, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el portero titular del Club Deportivo Monterrubio? Tomás. Bueno, pues ahora el equipo B va a afrontar cuatro preguntas. Preguntas que tienen que ver con la tienda, con la historia local, como hemos dicho. Y es la siguiente la que vamos a hacer. En 2010, ¿qué ocurrió en Monterrubio? ¿Qué pudo ocurrir en 2010 en Monterrubio? Una nevada, no vinieron los reyes magos, o se cazaron más jabalíes que nunca. Atención, Grupo B, y atención a Carlos, que es su portavoz. Nebó. Correcto, efectivamente, nebó. Fue la última nevada. Los reyes magos han venido siempre, y jabalíes, pues no sabemos si fueron más o menos, como todos los años. Se cazaron como todos los años. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda pregunta, como digo. Esta es la segunda pregunta que hacemos al equipo B. Mucha atención. Un producto que también puedes comprar en esta tienda. Las especias. La canela, concretamente. ¿Cuál es el principal país de la canela? Japón, Italia o la India. Atención, veamos la respuesta. La India. Bueno, pues la cosa sigue disputada. El equipo B ahora mismo tiene medio puntito más. Medio puntito más sobre el equipo A. Nada más que eso. Vamos a ver qué ocurre. La siguiente pregunta es sobre la tienda, y es sobre el pescado. ¿Qué día de la semana viene el pescado fresco a la pescadería, Nina, que está integrada aquí en la tienda? ¿Los martes, los miércoles o los sábados? Los martes. Pues es correcto y correctísimo. Miren ahora, suena el reloj de la plaza. Estamos aquí en la plaza donde se encuentra esta tienda. Alimentación, hija de Vitorino, realizando este concurso con estos pequeños de Monterrubio de la Serena, del colegio de nuestra localidad. Bueno, pues ahora la última pregunta a la que va a someterse el equipo B. A ver qué ocurre en esta segunda fase. Vamos a ver, es sobre la tienda. ¿Cómo se denomina este tipo de tiendas? ¿Una tienda de proximidad, autoservicio o 24 horas? Vamos a ver qué ocurre. Pasamos el testigo al equipo B. Autoservicio. Pues es incorrecto, lo sentimos. No es una tienda autoservicio como tal. Sí podría parecerse, pero no. Es una tienda de proximidad. Tu tienda más cercana. La tienda donde, bueno, te hace falta una cosa y vas rápidamente y la compras. Además de todas las secciones de las que consta la misma. Como es la carnicería, la pescadería, etc, etc, etc. Por tanto, la pregunta, la respuesta ha sido incorrecta. La pregunta rebote, ya que el equipo B no ha acertado, pasa al equipo A, pero no es la misma pregunta. Es una relacionada con casi lo mismo, con la tienda, efectivamente. Además del aceite de oliva, virgen extra, que podéis comprar aquí en esta tienda, ¿qué otro producto se elabora en la serena? ¿El calzado, la torta de queso o el gazpacho envasado? La torta de queso. Ahora mismo, efectivamente, era correcto la última respuesta. Con lo que ha ido ocurriendo en las dos primeras fases del concurso, pues ocurre que los dos equipos están empatados. Tienen tres puntos y medio, tres con cinco cada uno de ellos. Así que la emoción va a continuar hasta el final. La siguiente prueba es la de los sabores aquí, en Alimentación Hija de Vitorino. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esos sabores. Ellos van a tener los ojos vendados, la persona del equipo que designen va a tener los ojos vendados ante una bandeja, ante una bandeja, como digo, y va a tener que degustar una serie de productos de aquí de la casa y decirnos cuáles son correctamente esos productos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en ¿Qué te ronda? ¡Suscríbete al canal! Esta es la tercera prueba. Una prueba muy, muy divertida. Diez sabores. Sabores de aquí de la tienda, de productos de la tienda de Alimentación Hija de Vitorino. Precisamente Encarna es la que sostiene ya las bandejas donde están esos trocitos de productos. Nuestras concursantes, que cada una pertenece a cada uno de los equipos, una es Elena y otra es Mari Ángeles, tienen los ojos vendados. Por tanto, les falta un sentido. Quizá uno de los más importantes, para muchos el más importante, la vista. Tienen los otros, el olfato, el gusto, el tacto, pero les falta la vista porque podemos asegurar, como han podido ver en las imágenes, que están completamente vendadas y no van a ver lo que hay en la bandeja que les va a servir Encarna. Son diez productos. A más productos captados, detectados, más puntos que suman en su haber. Vamos a verlo en esta prueba de ¿Qué te ronda? Encarna, la dueña y señora de la tienda, con su guante azul, está a degustar el primer producto. Elena, atención, Elena. Tienes tu micrófono puesto. Pruébalo. Tienes todos los sentidos menos la vista, que está vendada. Jamón. Nos dice jamón, vamos a ver. Encarna, ¿eso es jamón? Sí. Correcto. Un puntito para el equipo A. ¿Esos aplausos? Atención, equipo B. Mari Ángeles va a degustar otro de los productos. Mari Ángeles está muy concentrada, ya lo tiene en la boca, muy cerquita. Plátano. Correcto, efectivamente, plátano. ¡Ay, que es fruta también! Vamos a ver el segundo producto, la segunda cata, que va a llevar a cabo Elena del equipo A. Encarna le prepara su producto, que va a catar, va a degustar nuestra amiga Elena. Elena, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Jamón yogo. Correcto, nos dice Encarna. Correcto, es jamón cocido, jamón yogo. Muy bien. Son productos de la tienda. Y ahora vamos con el tercero. ¿Qué puede ser? Espérate que me lo coma. Ah, muy bien, se lo tiene que comer, claro que sí. Ya, Elena. Sí. ¿Qué puede ser eso? Este es el tercer producto que degusta. Lo he echado, lo he echado. Lo he echado. Lo he echado. ¡Dame agua! No le ha gustado. ¿Qué podría ser? Pimiento rojo. ¿Pero qué podría ser? ¿Era una broma? Pues una broma, pimiento rojo. ¿La escupo y la calma? Sí. ¡Qué asco! El pimiento rojo, que es fundamental. Miento rojo, María Ángel, eso no es algo. El pimiento rojo no es nada malo, es algo fundamental para las ensaladas, por ejemplo, que os preparan en casa. Así que... ¡Qué asco! Encarna, dame agua, eh. Eso no es punto. No, ha fallado. Eso ha fallado, venga. ¡Dame agua! Te doy ahora una cosa que es fresquita. El siguiente, que va a degustar, que puede ser... ¡Fresquita, buquita! Hay que degustarlo un poquito. Si no puedes comerlo entero, pero degustarlo... Pues dame... Que lo toque. A ver, ella con la mano. Le vamos a dar esa oportunidad, el tacto. Lo está tocando, lo está tanteando. A ver qué puede ser. Esto, esto. Esto es un tomate. Sí o no, decidete. Yo creo que es un tomate. ¿Crees que es un tomate? Sí. Tres, dos, tomate. Sí. Sí, tomate. Sí es tomate. Correcto ese aplauso para Elena. Venga, ese aplauso de los compañeros. Y los aplausos, por favor. Y este ya es el último, ¿vale? No perdamos el sentido de las cosas. ¿Cómo? Atención. El quinto producto ya y último que va a tomar Elena. Y este ya es el último definitivo. Lo huele. Lo prueba. Con el gusto, con el paladar. Es porque le gusta. ¿Qué puede ser? Tiene los ojos vendados. Mandarina. Mandarina. Lo ha dicho correctamente. Mandarina de la China Mandarina. Muy bien. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga, Nuria! Todo el mundo agudiendo. No les vemos los ojos a las dos concursantes representativas cada una de un equipo. Pero las dos tienen los ojos claros y son rubias. ¡Qué curioso! Monterrubianas ellas, como no podía ser de otra manera. Pasamos al equipo B. El equipo A ha conseguido cuatro puntos. El equipo A ha conseguido cuatro puntos aquí en Quete Ronda. Y ahora vamos a ver lo que consigue el equipo B. Encarna le da a degustar el primero de los productos. A María Ángeles, ¿eh? María Ángeles se llama a esta chica. María Ángeles Barata. ¿Está bien María Ángeles? No. Vamos a ver, lo está degustando. ¿Qué puede ser? Plátano. Correcto, efectivamente, es el plátano. Segundo producto que va a degustar con sus sentidos menos con la vista. Lo degusta a través de la boca, a través del paladar. Es una cata, una cata muy especial de productos de aquí de la casa. María Ángeles, que puede ser lo que estás comiendo ahora mismo que te parece que te gusta. Y sonríe y todo, pero no le vemos los ojos porque ella no ve nada, absolutamente nada. Podemos dar fe que a través de sus ojos vendados no ven nada, porque Elena estaba completamente ciega. ¿Salchichón? No es correcto, es chorizo. Encarna ha dicho que no es correcto, que es chorizo. No es salchichón, es chorizo. ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente. María Ángeles preparada. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser? Jamón york. Correcto, dice Encarna, correcto es. Efectivamente, María Ángeles ha degustado el jamón york. Qué valientes, qué atrevidas. Y esos aplausos de sus compañeros, tanto del A como del B, da igual. Están muy unidos. Vamos a ver qué puede ser ahora. Ahora, el siguiente producto, María Ángeles lo degusta, estamos aquí en ¿Qué te ronda este nuevo concurso de Serena Televisión? ¿Qué ha dicho, qué ha dicho? Jamón. Jamón. Correcto. Y este es el último. Tranquilamente, se lo está pensando, lo está degustando, lo está pensando, lo está asociando con la última vez que comí yo esto, ¿qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? La última vez que María Ángeles comiera eso. Chorizo. Chorizo, efectivamente. Mira, lo ha distinguido. Correcto, muy bien. Bien, pues aquí en la tienda seguimos ya a dar paso a la cuarta fase y última de este concurso. Siete puntos y medio tiene el equipo A, siete puntos y medio tiene el equipo B. Empate hasta el final. Hemos realizado tres pruebas con ellas, con ellos. La primera era de pregunta directa, la segunda de pregunta en equipo, la tercera la de los diez sabores secretos de la tienda. Y ahora la siguiente es la llamada Mami, Papi and Brother. Es decir, explico. Vamos a hacerles preguntas muy difíciles que no serían del nivel cultural o de estudios que ellos tienen, porque tienen unas edades comprendidas, como he dicho antes, entre los siete, la más benjamina de todas, y luego el resto, pues tienen todos once años. Entonces vamos a hacerles preguntas que, en cierto modo, no estudian en clase, pero sí a lo mejor han oído en casa o han oído a través de los medios de comunicación o han leído en algún libro aparte. Si fuera así, directamente la podrían acertar, pero si no, tendrían la ayuda, el comodín, por así decirlo, del papá, la mamá o el hermano que ya habrán decidido para llamarle al móvil y que les ayuden a responder correctamente a la pregunta que vamos a realizar. Cada equipo va a tener solamente dos preguntas, con lo cual se puede romper el empate y finalmente haya un desempate y un equipo ganador. Lo vamos a ver todo a continuación aquí en ¿Qué te ronda? Bueno, ya lo hemos explicado, ¿verdad compañero Eugenio? Lo tenemos todo explicado, efectivamente, en qué consiste esta cuarta fase y última del concurso que te ronda. Un concurso que va a continuar, va a continuar en otros puntos del pueblo, en otros sitios, en otros lugares, en otras tiendas, pero la primera, la de arranque, la histórica, está siendo aquí, en Alimentación Hija de Vitorino. Y estamos muy contentos por las facilidades que nos está dando esta tienda para realizar el concurso. Y con los chicos, ¡buah! Fenomenal. Bueno, pues atención, equipo A. Primera pregunta. Pueden utilizar la ayuda del móvil para llamar solo a una persona que habrán elegido. En este caso, el equipo A, Alba, ¿a quién habéis elegido? A mi tía Mati. A su tía Mati, muy bien. Alba ha elegido a Mati, a su tía Mati, que todos la conocemos. Es la directora del área cultural del Ayuntamiento de Montarrubio. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Atención, ¿cuál es la pieza clave de los relojes clásicos? Alba tiene ahora mismo tres minutos, desde el momento que desarrolle la llamada, para que le puedan decir cuál es esa pieza clave de los relojes clásicos, cómo se llama. Está llamando en este momento a su tía Mati. Debe aparecer. Dile, cariño. Está ahí. Tita. Dime. Estamos en el concurso. Todavía está ahí. Esta es una pregunta que te tenemos que preguntar, que podemos pedir ayuda. A ver, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pieza clave de los relojes clásicos? ¿Cuál es la pieza clave de los relojes clásicos? Mamá, la pieza clave de los relojes clásicos. Búscala en internet. El equipo está... Pregúntale que si un hombre lo de pulsero o de pared. De pulsero o de pared. Da igual, clásico. Da igual. De toda la vida. De toda la vida. Darle la cuerda, Álvaro. Darle la cuerda. Darle la cuerda. Le quedan dos minutos y veinte segundos. Dos minutos y veinte segundos. Te llamo. Te llamo. Venga, te llamo. No, no, no puedes colgar. Sí, como estamos con internet lista. Hombre, pues yo qué sé. Que consulte un ordenador. No, que eso no vale. Vamos a ver. La pieza clave sería el secundero, ¿no? Un secundero. Algo. Lo que hace posible el secundero. Ah, lo que hace posible el secundero. Lo que hace posible el secundero. ¿Cómo se llama...? El mecanismo. ¿Por qué el mecanismo funciona? Por una rueda. ¿Cómo se llama esa rueda? Ah, vale. ¿Cómo se llama la rueda? ¿Cómo se llama la rueda del reloj? Paladme. Sí. Sí. Ah, el péndulo. 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 No. No. La rueda del mecanismo, Mati, hija. La pieza clave, la pieza clave. ¿Cómo se dice pieza clave de una cosa? La pieza clave de una cosa. Bueno, vamos a pagar tu cuerpo a prender. No, no, no. No, 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 no. Dile la pirindola. Estamos bien, no te ocurre. Vamos. No, no sé, Alba. ¿Cómo se llama la pirindola esa, hija? Fonda. No lo sé. No lo sé, papi. Y es que no puedo colgarte. ¿Eh? Y no puedo mirar internet. Bueno, puede cortar. Le damos un minuto. Puede cortar y un minuto. Bueno, puede cortar y un minuto. Venga, venga, voy. Uno, dos y tres. Adiós. Ha pasado el minuto. En este momento vuelven a llamar y ya tiene que darle una respuesta Mati al equipo A. Mati ha sido la persona seleccionada, su tía, la tía de Alba, para que buscaran internet cómo se llama esa rueda, pieza clave en los relojes. Espera, Alba, tú ya te ponías. No, venga, corre. ¿Cómo se llama ese papá? ¿Cómo? Pirola. Pirola. No es correcto. No. Termina. No. Lo sentimos. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Esa rueda se llama rueda catalina. ¿Rueda catalina? La rueda catalina es la pieza clave de un reloj. Pues nada. La rueda catalina es la rueda que hace clave el movimiento clásico del reloj. Adiós. Muchísimas gracias a Mati. Muchísimas gracias y un aplauso para Mati. Muchas gracias para... Que lo ha hecho fenomenal. Y Mati, por supuesto. Bien. Bien, pues en este momento el equipo A lo sentimos, ha perdido ese puntito. Lo ha hecho muy bien, eso sí. Decimos que lo ha hecho fenomenal. Alba y todo su conjunto, todo su equipo han trabajado, han buscado a la persona que les iba a ayudar. Estaba ahí correctamente, al otro lado, una persona adulta, la tía concretamente de Alba, Mati. Pero bueno, era complicado, era una pregunta difícil. Efectivamente, era la rueda catalina. La rueda catalina es una expresión que se suele utilizar muchas veces cuando, por ejemplo, se habla de una pieza clave de un asunto, ¿no? De un asunto, de un contingente o de un equipo. También se dice, la rueda catalina del equipo es el jugador tal. Pues sí, es una expresión que se suele utilizar mucho en términos deportivos. Vale. La siguiente pregunta pasa al equipo B. María Ángeles ya tiene preparado el móvil por si las moscas. Aunque quién sabe, quién sabe lo que pueda ocurrir. Bien. En 2014, unas chicas, estos de deportes, la selección española, conseguía el oro en un deporte muy importante. Que pasó, en cierto modo, desapercibido. Fue la gimnasia rítmica. Efectivamente. Bien, pues ahora nos tienen que decir la respuesta correcta ante la pregunta que hacemos. Esto ocurría este verano, en 2013. Perdón, en 2014. Pero fue revalidar el título. Porque en 2013 ya lo conseguían también. Esta misma selección, este mismo conjunto de gimnasia rítmica. ¿En qué país fue? Bueno, pues en este momento, María Ángeles, la portavoz del equipo B, está buscando soluciones. La solución es llamar a alguien de su familia. ¿A quién vas a llamar, María Ángeles? Mi tío. A su tío. Va a llamar a su tío, José Francisco. Vamos a ver qué ocurre ante esta pregunta. Recordamos. ¿Cuál era la pregunta? En gimnasia rítmica, este pasado verano consiguió la selección española el oro. Pero también, el otro anterior, en 2013, consiguió el oro, en otro país. En este caso fue, ¿qué país? ¿En qué país consiguió el oro a la selección de gimnasia rítmica? Está llamando. Lo más importante en este momento es que le coja el teléfono. Tito. Le coja el teléfono. Que estoy haciendo un concurso como el de la 4. Que me tienes que responder una pregunta. ¿Cuál es? La pregunta es la siguiente. Ponlo en abierto el móvil para que nos pueda abrir. Perfecto. Vamos a ver, José Francisco. Tito. Nos encontramos, José Francisco, ¿nos escuchas? Sí. Nos encontramos inmersos en un concurso con pequeños. En gimnasia rítmica, el año pasado, también conseguía el oro el equipo, la selección española, de féminas. ¿Nos podrías decir en qué país lo consiguió? Hablamos del 2013, porque en este 2014 revalidaba el título. Por tanto, queremos saber dónde conseguía el oro en 2013. ¿Lo sabe? Sí. ¿Eh? Tito. ¿Qué? 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 Pues búscalo en internet. Tienes dos minutos para buscarlo. Tienes dos minutos para buscarlo en internet. Me llamas y lo buscas, ¿eh? Rápido. A este móvil. ¿A este móvil? Sí, el de la encarnita, que el mío no tiene saldo. Búscalo, ¿eh? ¿Gimnasia rítmica? Sí, que lo consiguió... Sí, gimnasia rítmica. Que consiguió un premio de femenina... El oro, consiguió el oro. Pero el grupo de femenina en 2013. A ver, Tito, no cuelgue. ¿Tenemos sonido todos? Vale, perfecto. Vamos a ver. Este pasado verano fue en Izmiz. Este pasado verano fue en Izmiz. En 2014. En 2014. Pero en 2013, ¿en qué país fue? Pero en 2013, ¿en qué país fue? En Ucrania. En Ucrania. No es correcto. No es correcto. Fue en Bielorrusia. En Bielorrusia. Bueno. Fue en Bielorrusia. Fue en Bielorrusia. Bueno, un besotito. Lo sentimos. Muchas gracias. Un aplauso para José Francisco. Venga, un aplauso a todos. Tenemos la ayuda que ha tenido María Ángeles, la portavoz del equipo B. Por tanto, continúa el empate, amigos. Continúa el empate. Fue efectivamente en Bielorrusia, donde en 2013 el equipo de gimnasia rítmica conseguía el oro y lo revalidaba este pasado verano en Izmiz. ¿Vale? Nuestro conjunto está fenomenal. Empezamos a grabar a las 2 de la tarde. Son ya las 4 y media de la tarde para que vean lo que cuesta hacer un programa de televisión. Y ahora todavía lo que hay que hacer después, ¿no? Pero bueno. Y siguen ahí fenomenal, entusiasmadas con la aventura del saber, del conocer y de las cosas de nuestro pueblo. Pues vamos con la siguiente pregunta que vaya al equipo A. La última pregunta, la última prueba para el equipo A. Aquí se juegan su punto final definitivo y se juegan el oro. Nunca mejor dicho. Vamos a ver qué ocurre. Esta es la pregunta. La matanza del cerdo tradicional es algo que sucede ahora, en estos meses hasta marzo. El pueblo se ve inmerso los martes y los viernes, que son los días de reconocimiento, en estas matanzas que llevan toda la vida produciéndose. Hay tres fases, precisamente, en la matanza. Una, la primera, es el engorde del cochilo, del cerdo. La segunda es la matanza en sí, que muchas veces ha sido una fiesta, un motivo tradicional que celebrar. Pero, ¿cuál es la última fase de la matanza? Elena. Van a utilizar comodín, van a llamar a alguien. Vamos a ver qué ocurre. Están súper concentradas. ¿Cuál es la última fase de la matanza del cerdo? ¿Cuál es la primera y la segunda? Búscalo en la tablet. La última fase, pues, de la matanza. La primera fase es el engorde. La segunda fase es la matanza. Se la tiene que oír a tu mami, ¿eh? En el móvil. Te cuelgo, búscalo y me llama. Dos minutos. En dos minutos, ¿eh? Nati. Sí, sí, sí. Recibe, recibe respuesta. El curado. No, vamos a ver, veamos si es verdad, si estás recibiendo respuesta. Sí. ¿Estás recibiendo alguna respuesta? A ver. Sí. ¿Quién te responde? Madre. Es tu madre. A ver, oímos a tu madre, a ver. Madre, dilo. El curado. Efectivamente, correcto, es el curado. Ese punto para el equipo A. Un aplauso. Adiós, mami. Esta es la última pregunta del concurso que te ronda aquí en Alimentación, hija de Vitorino, donde llevamos todo este tiempo realizando este concurso maravilloso. Y la pregunta es la siguiente. Para el equipo B, su portavoz tendrá que buscarse la vida para acertar la respuesta. La casa grande del Bercial. Pertenece al término municipal de Monterrubio. Pero también, en el pasado, pertenecía al priorato de Magacela, que a su vez pertenecía a una orden cristiana muy famosa. ¿Cuál era esa orden cristiana? Vamos a ver. Carlos van a buscar. María Ángeles es la portavoz, evidentemente. Ahora, en este caso, pasamos a Carlos. No, le facilita el teléfono. Carlos lo que está haciendo es facilitarle el teléfono para que María Ángeles la pueda llamar. Y María Ángeles se tiene que explicar, tiene que decirle dónde está... Se están pasando teléfonos. Venga. Tienen que explicar dónde están, qué están haciendo, por qué necesitan esa ayuda... Y rápidamente, en dos minutos, la persona que hayan buscado debe darles la solución o la que crean conveniente. La pregunta es la siguiente. La Casa Grande del Bercial, término del municipio, pertenecía en el pasado al priorato de Magacela, que a su vez pertenecía a una orden militar. ¿Cuál era esa orden militar? ¿Lo ha jodido? Es un problema importante. No me puede, no me puede, no me puede. Rápido. Realmente, esta pregunta es muy conocida. Y la respuesta también. Hemos hablado mucho de ello. Y además es historia de nuestra comarca y de nuestro pueblo. Castillos como el de Benquerencia, como el de Zalamea, o como el de Magacela, pertenecían a esa orden militar. Estamos grabando, estamos realizando el concurso, Eugenio controlándolo todo desde su departamento técnico y registro y cámara. Y Carlos está esperando la respuesta de su mamá para que le diga a qué orden cristiana militar pertenecía el priorato de Magacela. Todos veis el castillo de Magacela cuando vamos a Villanueva o Don Benito. Está ahí arriba. Era enorme, una fortaleza enorme. Había muchos militares en su época. También perteneció a la dominación árabe. Y se cuenta una leyenda de que la última princesa árabe que estaba allí había cenado aquella noche. Y cuando llegaron los cristianos, en ese momento, llegaron allí y, bueno, pues fueron a tomar el castillo. Y la princesa acabó diciendo, amarga cena, amarga cena, amarga cena. Y después dobló el gorro. Bueno, pues realmente muchos dicen que lo de amarga cena viene por el nombre de Magacela. Aunque no es así. El topónimo viene realmente del pasado. ¿A qué orden cristiana militar pertenecía el priorato de Magacela? A ver, ¿a qué orden cristiana militar pertenecía el priorato de Magacela? Quedan, están apurando. 20, 30 segundos. Orden de Alcántara. Efectivamente, correcto. El aplauso general. El aplauso general. El aplauso de todas. Les ha costado, ha sido difícil. Aunque no era tanto, pero bueno. Era la orden de Alcántara, efectivamente. Bueno, pues esto es parte del regalo que se van a llevar todas las concursantes. Los puntos que se han obtenido al final han sido 8,5 por parte del equipo A, 8,5 por parte del equipo B. Un empate, lo cual se felicitan, se dan la mano, que se den la mano a las dos capitanas. Y todos, como si fuese un deporte, todo se felicita porque ha sido un empate muy bonito, muy navideño. Yo creo que el concurso ha sido muy navideño. Bueno, pues se van a llevar Turrones Rey y también unos libros por parte de nuestra casa, de Onda Serena Radio. Turrones Rey ya sabéis que es este producto que podéis adquirir aquí en Monterrubio únicamente en esta tienda, en la tienda de Alimentación Hija de Vitorino, donde hemos venido realizando este concurso y donde, como digo, hemos tenido todo tipo de facilidades. Entonces, decir de Turrones Rey, que fue una fábrica fundada en 1963 en Castuera, por cierto, esa era una de las preguntas, ¿verdad, Nuria? Sí. De los turrones, que decíamos, ¿Alicante, Badajoz o Murcia? No, era Castuera, efectivamente. Bueno, pues desde Castuera, la empresa fundada por Felipe Rey y Francisca Fernández empezaron a ampliar su empresa, su venta, y actualmente me han dicho que venden en Estados Unidos, en Venezuela o en México estos turrones, los turrones Rey. Bien, dicho todo esto, yo quiero preguntar, por ejemplo, a Nuria, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. ¿La prueba para ti más complicada? La de llamar. ¿Alba y para ti? También la de llamar. Uy, es emocionante, ¿no? Sí. La rueda catalina esa, ¿eh? La vas a recordar siempre, la rueda catalina. Sí. Recuerda que la rueda catalina es la pieza clave. ¿De acuerdo? Vale. Clave habéis sido todos. Elena. Sí. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. Bien, bien, bien. Sí. ¿Qué te ha gustado más? Pues, a ver, lo de responder las preguntas. ¿Y la de los sabores? No. ¿No te ha gustado? ¿Y a ti, María Ángeles, equipo B, la de los sabores te ha gustado? Sí. ¿Le ha gustado la de los sabores y qué otras te han gustado? La de las preguntas. La de las preguntas. Pero, sobre todo, ¿la última, tercera, cuarta fase? ¿La de llamar por teléfono? La de llamar, no. ¿La de llamar no te ha gustado? No. Y Olga, la pequeñita de siete años, ¿qué te ha gustado más? La comida. ¿La comida? Fenomenal, le ha gustado la comida. ¿Y al señor Carlos Tena? La última, la de llamar. La de la llamada, ¿no? Ha estado apurado hoy el tema, ¿eh? Con la orden de Alcántara. ¡La acción! No olvidarás tampoco la orden de Alcántara cuando pases por el castillo de Magacela, ¿eh? La orden de Alcántara. ¿Vale? Bueno, pues a disfrutar todos, amigos, chicos. Carlos, Olga, María Ángeles, Elena, Alba y Nuria. Disfrutar de la Navidad. Y que sepáis una cosa. Habéis sido los históricos en este concurso que te ronda de Serena Televisión. Muchas gracias. Feliz Navidad. Y aplaudimos todos. Y ahora Encarna les entrega los turrones que se llaman a casa. Se van a llevar bastantes turrones. Ya tienen unos turroncitos ahí para las cenas de Navidad, por ejemplo, para los momentos que ellos quieran. Más luego un libro que le vamos a entregar ahora, como decimos. El comer dulce, el saborear los manjares navideños, el pasarlo bien en Navidad y el tener unas buenas vacaciones, seguro que va a ser fundamental para nuestros amiguitos, que van a hacer muchas cosas. Por ejemplo, Nuria, ¿qué va a hacer estas vacaciones de Navidad? Pues voy a cenar con mi familia y voy a disfrutar. ¿Y Alba? Pasármelo bien. Entre otras cosas, eso de pasártelo bien. Estar con la familia. ¿Y no vas a trabajar? Bueno. ¿Y Elena? Muchas cosas. ¿Dime una? Pues jugo con mi hermana. ¿Jugar con su hermana? ¿Y Olga? También. ¿Y María Ángeles? Yo pasármelo bien y estar con mi familia. Muy bien. ¿Y Carlos? Pues yo estar con mi familia a cenar de Navidad. ¿Y ninguna me ha dicho coger aceitunas? Yo sí, como me dé las vacaciones antes de que acabe mi padre a coger aceitunas. ¿Y alguna chica va a coger aceitunas? No. No, ninguna chica coge aceitunas. Ninguna chica coge aceitunas. Bueno, vale. Pero para practicar algún deporte sí, ¿no? Sí, balumano. Balumano, balumano. Sí. Vale, muy bien. Pues os hacemos entrega ya finalmente de las novelas de esta casa de Onda Serena Radio. Como dice mi compañero, el saber no ocupa lugar. Y además de degustar esos manjares, es bueno que degustéis la lectura clásica española. ¿Vale? Así que Nuria, toma tu novela. Alba. Elena. A ti te ha tocado una muy bonita, de Plan Luis de León. Que le harás cuando seas un poquito más mayor. A ti, Tirso de Molina. Y a ti, Lope de Vega. Bueno, pues ahí tenéis todas las novelas. Ya vuestros regalos. Todos contentísimos. El empate ha sido de ocho puntos y medio. Cada equipo, el equipo A y el equipo B, hemos marcado un histórico. Y ahora sí me gustaría, Encarna, que viniera para acá rápidamente. La jefa, que ahora es ya casi las cinco de la tarde. Son ya casi las cinco de la tarde, Encarna. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Pues muy bien. Ha sido muy emocionante. Agradable, agradable y ameno, sí. A ver, con los críos da gusto, ¿no? Hemos improvisado en algunas cosas un poquito, hemos tenido que improvisar por aquí y por allá, pero todo a pedir de boca, todo correcto y muchas facilidades para que se pudiera desarrollar el programa. Venga, muchas gracias, Pedro, por todo. Yo quisiera que todos ahora, conjuntamente, desearéis una feliz Navidad a Monterrubio de la Serena, ¿vale? ¡Monterrubio! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!